Hola amigos de Bajo Techo TV, soy Lucía Collado y les traigo hoy el armario con una entrega de una diseñadora dominicana que es destacada no solamente en nuestro país por su trayectoria de años, sino que ya se perfila como una de las invitadas obligadas en los fashion shows de todos los países de América Latina y de Estados Unidos. Vamos a visitar su casa y a conocer su armario, las piezas que usa, por qué las usa, para que tomemos los truquitos y más que los truquitos, las pautas a seguir que son con propiedad de una profesional del diseño de la moda dominicana. Amigos de Bajo Techo TV, como les anunciaba hace unos momentos, estamos aquí en casa de Yanina de la familia Álvarez Azar. Así que, hola, ¿cómo estás Yanina? Gracias por recibirnos en tu hogar. Bueno Lucía, encantadísima de estar contigo y estoy encantadísima de que me hayas elegido a mí para tu entrevista de hoy. El honor es todo mío porque el armario se viste de gala con una mujer como tú, con una trayectoria como la tuya, que es justamente la que queremos recordar ahora en esta primera parte del armario. Porque tú eras la diseñadora maestra de los concursos de belleza. Sí, de los Mis Republicas. De los años dorados, porque ya esos años como que yo creo que no van a volver. Sí, ha caído mucho en todos los sentidos, lamentablemente. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, Yanina, de esa experiencia tuya. En esos momentos tú eras una diseñadora que comenzaba pero que tenía una escuela ya, incluso tenías tu taller, tu academia para enseñar a otras jóvenes talentosas que les gustaba el diseño. Sí, yo, fíjate, yo duré aproximadamente con la escuela unos 11 años. En esos 11 años formé muchísimos diseñadores de los que están ahora ya establecidos. Y en lo que es ya tú sabes que el sello mío era los concursos. Empecé, duré más o menos alrededor de 15 años con las reinas. Es una época bellísima. Yo digo que son los años dorados porque era un desroche de glamour, todo era bien planificado. O sea, todas las reinas se preparaban tres años antes. Tú la veías con ese entusiasmo. Luego llegó los concursos, por ejemplo, que se hacían, que eran dentro del mismo Miss República, de los mismos diseñadores que se hacían para elegir el mejor diseño. Ahí obtuve ya los tres años consecutivos de lo que era el diseñador del año. Y ya luego después de ahí me dediqué ya a los Fashion Week. Tú sabes que ya los Fashion Week le arropan el tiempo aún. Uno se dedica, vamos a suponer que en el caso mío. Le arropan el tiempo y te sacan mucho dinero de la billetera porque esa última colección tuya, África, ahora que ganaste la diseñadora del año, es una producción solamente en inversión. Yo sé que tú te gastaste una fortuna. Sí, sí, muy fuerte. En Miami presenté y ahí obtuve el Garaldón. Aquí en, ahora mismo en Curaçao, bellísimo quedó, bellísimo el país. El evento muy, muy bien cuidado. Ahí presenté lo que eran las mismas túnicas, pero con diferentes temas. Por ejemplo, presenté el primero hindú, que eran túnicas hindúes, más o menos como esta que tengo ahora mismo. Bella, preciosa. Sí, gracias. Luego presenté lo que era ya Atlantic, que eran todos con peces, las túnicas con print, con motivos de mar. Y ya después ahí vino África y después de África viene ahora Afrodita, que va a ser para Dominicana Moda 2012, que va a ser todo blanco con dorado, esas modas romanas bellísimas. Bueno, eso lo vamos a ver y dentro de unos instantes vamos a pasar al armario. Al armario, muy importante. Ahí hay unos secretos. Ahí le voy a dar unos trucos muy fuertes que se usan, que no solamente es lo que ustedes ven por afuera, sino la ropa interior que van a usar por adentro, que es lo primordial. Exacto, eso es lo básico. Entonces quédense aquí en Bajo Techo TV, que regresamos con Janina Sar en unos instantes. Ahora, el momento llegó. El armario de Janina Azar. Ya estamos acá en el armario de Janina Sar y yo estoy como una reina vestida de Janina, mi diseñadora favorita. Entonces precisamente Janina, tú conocedora de todos esos detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de tú conformar tu guardarropa, ¿cuáles son los criterios en los que tú te basas para armar tu propio guardarropa, para que tu armario esté completo? Sí. Fíjate, Lucía, ahí en cuanto a, hay que tener unas piezas básicas siempre, que es, nunca debe faltar el pantalón negro. La falda negra clásica, que es tubo, el vestido negro. Por elegante, porque es estilista. Por elegante, claro, claro. O sea, es súper elegante. Práctico. Uno se ve mucho más delgado, es práctico porque el negro te pega con todo. Tú puedes hacer una combinación de una blusa blanca con una falda negra o rojo con negro, beige. O sea, es, como yo te diría, el negro pega con todo, realmente. Una blusa manga larga, blanca, nunca debe faltar. Una blusa en encaje, por ejemplo. ¿De qué color? Por ejemplo, negro sobre todo. Sí, o sea, por ejemplo, que son piezas básicas, pero me gusta mucho también fluir de lo que es, ah, el jeans, un negro, un azul. Y muy, muy, muy importante también tener piezas en colores. Tú sabes, nosotros somos un país caribeño, entonces se necesita ese color tropical para darle, qué sé yo, un pantalón negro con una camisa de floreada, que se utiliza mucho ahora, o un print tip tipo Versace, que se usa mucho ahora con cadenas lindeadas y eso con dorado. No puede faltar también, por ejemplo, el zapato negro, un zapato dorado, un zapato nude, por ejemplo. O sea, son colores básicos. Una pieza crema también, un vestido formal largo. Yo, aquí no hay vestido largo, porque yo casi todo es tipo cóctel, pero lo más importante es la ropa que tú vas a tener dentro, que es lo principal. Antes de uno ponerse el vestido de gala. El vestido, debajo de ese vestido. Exactamente, debajo de ese vestido, la estructura es lo que más... ¿El corset estás hablando? Exactamente, estoy hablando de la pieza de muda, que es la faja, para que entiendan, o sea, en vuelo americano. Ya aterrizando, o sea. Claro, la faja utilizada desde un sai, porque no todo el mundo, a mí me enseñó a utilizar la faja, las reinas de belleza. El año pasado, unas reinas que eran unos sai petit, o sea, flaquitas. ¿Se ponían? ¿Cómo eran? No, claro, sí, fueron ellas. Por ejemplo, ellas que han puesto eso en boga, las colombianas también, las venezolanas. Tú la ves con una silueta fabulosísima. ¿Y cuál es el propósito? Si son unas niñas muy delgadas. Mucho más delgadas, mucho más curvilíneas. Yo vi una que fue, que primero tenía 26 en cintura, y al otro día va con casi 23. Y yo, ve acá, dime, dame la técnica. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Una dieta? No. Mira lo que tengo, entonces me enseñó. Son unas fajitas que hay, medio talle, las hay enteras también. Entonces, el brasiel es sumamente importante. A las que, por ejemplo, tienen, a las que no tienen mucho busto, pueden utilizar copas, pero las que tienen mucho, utilizan mucho esos brasieles con relleno. Y eso es negativo, o sea, se ve más gruesa. Claro. Por lo tanto, lo que yo digo es que la belleza, la belleza empieza por la ropa interior, realmente. ¿Y cómo elegirla, Janina? Bueno, por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, un size 8, tú debes de comprar una X Small, que con la X Small, al principio no vas a poder rellenar mucho, pero te va a ver. O sea, con un size 8, yo soy medium, siendo un size 8. Exacto, un 8, un 4, la que es un 4 tiene que comprar una XXS. Ahí está mi asistente personal, que en toda la entrevista ha estado presente. La chachi. Nos está mandando la chachi a decir que vamos a una pausa y regresamos aquí en Bajo Techo TV con Janina Sar en el armario. Estigo acá en Bajo Techo TV, en el armario de Janina Azar, luciendo mi túnica amarillo con piedras en color plata, preciosa, súper confortable, divina para lo que usted quiera. Irse de resort, salir una noche toda fabulosa con unos tacos así, unos de estos acá que tiene Janina. Que como sabemos las mujeres, generalmente los zapatos son los que nos completan el look. O sea, es muy importante a la hora de usted completar su vestimenta, saber elegir el zapato. Y Janina, como una maestra del diseño y de la moda, pues tiene piezas que son obras de arte, como podemos apreciar acá. Están los loboutins o loboutin, como usted prefiera llamarle. Entonces, aparte de los zapatos, hay unos accesorios que son muy importantes, que son los que completan el look, los aretes, los collares. Y aquí detrás están los accesorios de Afrodita, que al principio hablábamos de la próxima colección de Janina, que es Afrodita, y en la cual Janina está trabajando. Y como yo decía en un principio, Janina se esmera. Janina invierte fortunas para que su colección no solo sea bonita visualmente, sino que sea calidad de textiles, de confort, para que cuando sus clientes vayan y adquieran una pieza de ella, pues estén conformes y bien vestidas. Sí, es como un total look. Aquí, por ejemplo, ese es el escondite que yo tengo de cada colección que yo voy haciendo. Aquí hay accesorios, que soy loca con los aretes, pero aquí yo tengo un escondite. Aquí, si el camarógrafo puede, ábrenos esta. Esta de aquí abajo, ahí están el teléfono de Afrodita. Ahí están todos los accesorios. La diosa del amor. De la colección, todo hedorado. Miren, miren, miren esta pieza. Estamos dando una primicia ya de lo que van a ver en Dominicano. En Afrodita, sí. En Afrodita. Miren esta pieza. Yo me siento afrodita desde ya en el armario de Yanina Azar. Yanina, sí, miren, 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 miren sus cinturones. Las pulsas, todo esto, toda la... O sea, ya es un trabajo que se empieza de unos seis, seis meses en adelante. Sí, o sea que Yanina no improvisa jamás. Yanina se caracteriza, mira, uno va aquí a la Dominicana Moda, a todos los Fashion Weeks, que vayamos donde está Yanina, usted puede estar seguro que Yanina tiene meses y cuidados y un año ya con anticipación trabajando su colección para no solo profesionalmente hacerlo lo mejor posible, sino para que quede perfecto el look de esa mujer que decida y tenga el buen tino de elegir a Yanina Azar como su diseñadora. Aquí en el armario de Yanina Azar, pues, se nos han quedado muchas cosas pendientes, Yanina. Sobre todo que la elección de lo de la faja. Tenemos que hacer un programa especial. Así que esa es una próxima entrega que yo te pido y te comprometo ahora. Yo sé que todas esas llamadas que están haciendo van a querer después indagar más sobre esa pieza que le quise hablar hoy porque sin esa faja, sin esa ropa interior, sin ese brasil especial para cada una, es una estructura. O sea, eso es como quien dice un diseño, que si no tiene un buen patrón primero básico para realizar ese vestuario, no hay nada, o sea, queda mal. Entonces, así mismo, yo digo que la percha no se improvisa. O sea, la percha hay que cuidarla. Y trabajarla. Y, claro, la faja no pueden utilizarla, como le dije anteriormente, size ya de un size 14 en adelante, sino size normal, un size de un size 10, un size 12 máximo, pero algo que, una estructura adentro para que lo que lleve la belleza después se vea ya bien lograda. La chachi es exigente y una fiel compañera de Yanina, como son estos animalitos que siempre tenemos en los hogares, que son parte de la familia. Nos vemos en la próxima entrega del armario y muy pronto va a ser con Yanina Azar de nuevo. Muchas gracias. Sigan con Bajo Techo TV. ¡Sigan con Bajo Techo! Sigan con Bajo Techo!